A veces venimos a la casa de Dios posiblemente cansados, agobiados, tristes, no sabemos cómo venimos muchos de nosotros, pero estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, hay que poner todo nuestro corazón para alabar al Señor. Eso es lo más importante. Comenzando a alabar, te aseguro que el dolor de cabeza se vaya, la angustia, la tristeza, y el Señor viene y nos da nuevas fuerzas. Amén. Romanos 8, 28 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les han ido en el bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Porque lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los recicó. Y a los que crucificó, a estos también los recicó. ¿Qué no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién abusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como viejas en la verdadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ante el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. ¿Qué nos puede separar de Cristo? Nada. Muchas personas se pueden cansar o se pueden ir simplemente porque tienen ataques del enemigo, pero nosotros somos más que vencedores porque estamos aquí. Que nada nos separe del amor de Cristo, ni la angustia, que nada nos separe ni la persecución donde el enemigo, que nada nos separe. Sigamos adelante, que en verdad esto es tan real. Vamos a inclinar nuestro rato a la hora de la comienzo. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Que damos toda la gloria, Padre, y te damos toda la honra, Padre, porque tú eres tan real, Señor. Tú eres el que te pasea, Padre, en medio de nosotros, Señor. Tú eres el que va de la mano, Señor, juntamente con nosotros, Padre. Tú eres, Señor, el que nos levanta, Señor. Tú eres el que nos restaura, Padre. Tú eres el que nos guía, Señor, en nuestra vida, Padre. Tú eres, Señor, el que está delante de nosotros, Padre, para que nos peigamos, Señor. Tú eres el que nos levanta cuando estamos cansados, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, este punto, Padre, de la escuela bíblica, Padre. Aunque el enemigo, Padre, nos haya mandado decir, Señor, que cerremos, Señor. Tú eres el Salvador, Padre, en nuestras vidas, Señor. Puede hacer que nos coronen el favor y su misericordia en nuestra vida, Padre. De modo, Señor, que tú nos recuerdes como la vida, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos aquellos, Señor, que vienen en el camino, Padre. Y ponemos, Señor, todas tus manos, Señor. Recibe toda la alabanza, Señor. Recibe toda la alabanza, Señor. Y esta alabanza, Señor, viene esta tu gloria y esta tu trono, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el real, Señor. Y estás aquí, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre. Te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Jesús, Jesús, eres mi bendito. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi bendito, Cristo Jesús, eres mi bendito. Cristo Jesús, eres mi bendito, Cristo Jesús, eres mi bendito. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi bendito, Cristo Jesús, eres mi bendito. Cristo Jesús, eres mi bendito, Cristo Jesús, eres mi bendito, Cristo Jesús, eres mi bendito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Paste bien! ¡Gracias! Tú no podrás, soy de esperanza y tu vida, quien te cura las de mi vida, por ti me entregué, por ti me entregué. Si es que no puedo, te daré en el suelo, me has llamado por mi nombre, tengo que responder. Y hoy te llevo, desde los cielos, una nueva unción, una autoridad, yo no te puedo dejar, en el suelo desnumido. Hoy te llevo, hoy te fuiste el movimiento, de aquel mar y tu vida, yo no te puedo dejar, en el suelo desnumido. En el suelo desnumido, en el suelo desnumido. En el suelo desnumido, en el suelo desnumido, en el suelo desnumido. 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 Sufriste tu espíritu, trae de esta decisión, que el pueblo del mar, que el pueblo de la paz, 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 ¡Levantame! 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 por estar en su casa una vez más para adorar y agradecer su santo nombre amén gloria de Jesús le ha reunido a la poderosa palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25 adelante Mateo 6, 25 amén gloria de Jesús y mientras lo busque siga adorando al Señor amén gloria de Jesús gloria de el pueblo gloria de el Señor acabamos en el santo le pido el nombre del Señor gloria de Jesús y mientras tanto saludamos a los hermanos que están invitados a través de las redes sociales amén gloria de Dios esperamos que se gocen en esta noche y puedan escudriñar la palabra del Señor junto con nosotros amén también saludamos a nuestros pastores que sabemos que deben estar para los conectaditos y ellos están en la cruz y nos convivimos con lo mismo amén ya les extrañamos amén Dios del Señor lo tenemos hermanos amén leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirar las aves del cielo que no siembran y ciegan ni regolen y graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que sepan en la vida soltadura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar los libros del campo como crecen no trabajan ni vida pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vestió así como uno de ellos y si hay hierro del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de tu café no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero nuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el rino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traiga su afán basta a cada día su propio mal amén gracias Señor aleluya aleluya nos cansamos de dar esta gloria y honra Señor aleluya nos cansamos de la bendecir tu nombre Padre aleluya vivimos con un corazón agradecido Señor aleluya porque todo lo que tenemos todo lo que somos es gracias a ti por tu gracia y tu misericordia Señor aleluya no hay un por eso es tu palabra por nada en tu alma Señor Señor porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros por eso Señor nosotros que nos mande a seguir adorándole por medio de nuestro tiempo en nuestras ofendas Señor amado aleluya yo les pido de que no les presentes tu nombre y te señores aleluya porque tú les permitís que nos mande a que ella cuidar con alegría Señor amado aleluya gloria gracias Señor por todo y todo lo que tenemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén gloria en el nombre de mi Señor aleluya que adoramos el Padre que bendecimos que adoramos al Señor le damos con la habilidad y le damos al Señor con la habilidad de Dios adoramos y adoramos la habilidad de Dios ¡Gracias! 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 iglesia Dios bendiga iglesia nos estamos gozando y así con este mismo gozo vamos a pasar a las clases los niños, jóvenes y jóvenes hay igual a tantos caballeros que estamos preparándonos para la campaña también y los demás adultos pues aquí a gozarse con la clase con el don Antonio Pérez gracias gracias por ti iglesia un aplauso al señor gracias yo voy a Dios Dios recuerdo amén Dios recuerdo amén amén porque están un poquito dormidos en esta noche aleluya así que saludamos verdad no sé si hay una visita si no soltamos todo lo de la casa aquí presente y de igual forma de verdad cruzando a nuestros factores ellos están en la convención de verdad del movimiento republicano en Puerto Rico así que los excursos ya pronto estarán de vuelta y pues están cruzados por allá representando este movimiento en esta convención así que ustedes siguen orando verdad por la iglesia de Puerto Rico también para que Dios siga poniendo las piezas y derramando cada día más cosas bonitas sobre ella amén así que yo quiero en esta noche empezar la verdad el estudio y usted se creía que yo no iba a terminar mi estudio de la apocalipsis pues se equivocó vamos a seguir verdad estudiando y aprendiendo sobre la apocalipsis usted sabe que casi ya esto en la iglesia casi no se estudia el apocalipsis es un libro tan y tan complejo que a veces a los maestros de de la palabra del señor le da un hijo como de de Juan le traer a la cosita de la palabra del apocalipsis porque hay mucha simbología y pues hay cosas que no se toman en el ámbito literal sino que están escritas por alguna razón pero es un libro simbólico así que yo creo que en estos tiempos más que nunca se tiene enseñarte la palabra y más de la palabra en apocalipsis en el libro de la revelación porque es la esperanza que Dios le deja al pueblo diciendo me fui pero vuelvo por ustedes amén así que es muy importante entender todas estas cosas y siempre digo que no soy maestro soy predicador y no lo sé todo no lo sé todo si usted sabe algo que quiera compartir conmigo usted lo comparte le levanta la mano y así todos aprenden porque si no lo sabe todo realmente no sabe nada así que si usted sabe algo y quiere compartir recuerde conmigo que está en la próxima clase y así todos aprenden amén amén aleluya así que yo quiero traer un resumen porque ya pasaron como dos semanas desde la última clase así que quiero estar empezando a traer un resumen de lo que empezamos a hablar y de lo que estábamos hablando se recuerda que estábamos hablando de las siete iglesias de la Apocalipsis se recuerda así que estábamos hablando de las siete iglesias de la Apocalipsis y explicamos como ya dije anteriormente que la Apocalipsis es un libro simbólico y en específico en estas siete iglesias yo le doy una revelación al apóstol Juan de la Iglesia de Palmo diciendo de algunas instrucciones específicas sobre siete iglesias en Asia Menor se recuerda de alguna de las iglesias que ya estudiamos vamos y vamos a participar alguna de las iglesias que ya estudiamos usted se recuerda de la primera iglesia la primera iglesia si alguien quiere diga la primera iglesia que se recuerda la iglesia de Éfeso amén como me tuvo el repaso pues hablamos de la iglesia de Éfeso y hablamos que la iglesia de Éfeso es una iglesia que empezó con un amor tan tan fuerte profundo por las cosas del Señor por el Señor pero lo tenía todo la iglesia estaba al día todo estaba bonito anteriormente todo estaba perfecto pero poco a poco se fue enfocando en las cosas externas y perdieron el amor por lo cual empezaron a hacer esas cosas ¿se recuerda cada hombre entonces se desenfocaron en una iglesia a la cual el Señor le ha hablado por lo cual repitiendo al amén de la iglesia ¿se recuerda que el amén de la iglesia es el líder que estaba caldo de la iglesia? por eso usted ve que en empezar cada carta él dice al amén de la iglesia en Éfeso al amén de la iglesia en Perla porque está hablando del líder establecido en ese tiempo en esa iglesia ahora había más iglesias pero el Señor le dio y escogió estas siete por alguna razón ahora Éfeso ya le explicamos ¿verdad? como es todo en el paso lo que pasó con él y ahora Éfeso también yo le hago a ustedes que cada iglesia de estas siete iglesias tiene una historia a través de los años a través de la historia de la iglesia ¿se recuerda que se lo explique? cada iglesia tiene un tiempo que cubre un tiempo por lo menos la iglesia de Éfeso empieza desde año cero después del grito hasta el año cien que es el año ¿verdad? que termina ese periodo ahora desde el año cero que fue el pentecoste hasta el año cien ese es el término de Éfeso ahora esa fue la primera iglesia la segunda iglesia y la primera que fue es que se lo hablamos que el Señor la depende por eso porque había llamado el primero ahora la segunda iglesia fue una iglesia que el Señor no la rependió de las siete iglesias vamos a ir avanzando ¿verdad? de las siete iglesias es solo dos iglesias que el Señor no repende y la segunda si usted se recuerda era Esmirna se recuerda la iglesia de Esmirna pues la iglesia de Esmirna fue una iglesia que a pesar de la persecución más grande que se levantó en contra de la iglesia en ese tiempo la iglesia permaneció fiel a Dios no importando lo que tenía a su alrededor se recuerda que hablamos que había templos pagaron cerca de ellos ellos estaban en el epicentro de templos pagaron a su alrededor pero ellos no permitieron ni se bajaron o se volaron a esos dioses amén sino que permanecieron fiel a Dios amén y no solamente hablamos del líder de iglesia que fue publicado se recuerda que le dije que no hay líder de iglesia de Esmirna que fue un hombre que no negó a Dios en su momento y fue a vera sin negar a Jesucristo sino que fue fiel hasta el último ahora entrando ya en la tercera iglesia y esa segunda iglesia va del tiempo 100 después de Cristo hasta el 303 después de Cristo ese es el tiempo más grande de persecución en contra de la iglesia y usted no me piensa que es un poco aburrido pero usted tiene que saber todo ya ¿sabe por qué? porque cuando hay que ver las chocadas acerca de la palabra usted tiene que saber cómo le va a responder una persona a través de la palabra me explico la iglesia universal juega un papel importante en la iglesia que vamos a empezar a hablar de hoy no voy a decir de a dónde es a dónde me refiero la iglesia universal juega un papel importante por eso usted tiene que saber cada tiempo y espacio de cada una de las historias porque a veces van a tratar de confundirnos y sacarnos de nuestras convicciones amén así que la iglesia de Emilna va de la Lucina en 313 después de Cristo ahora la tercera iglesia que fue la última que hablamos hace dos semanas atrás fue la iglesia de Pérgamo se recuerda la iglesia de Pérgamo o la iglesia de Pérgamo y ahí hablamos de que en la iglesia de Pérgamo tenía un hombre llamado Antipa se recuerda que hablamos de Antipa que fue un hombre que permaneció fiel no se lo dejó a bajar no se lo dejó a otro tío se permaneció fiel y así murió de la misma manera que murió con el carácter pero en la iglesia de Pérgamo hay algo muy interesante que aprendimos en ese día y es que empieza desde el año 313 después de Cristo al 590 en ese tiempo en el 313 el edicto de Constantino fue el edicto que puso fin a la persecución en contra de la iglesia se recuerda que te dije que esa iglesia fue la más persecución en ese tiempo de 100 al 313 en el 313 se hace un edicto para cesar la persecución en contra de la iglesia pero hubo un problema más fuerte no fue el problema de que los eternos querían hacer daño a los que estaban adentro de la iglesia como el mismo en esta ocasión los que estaban adentro ya estaban permitiendo que cosas empezaran a salir dentro de la iglesia o sea no era lo que estaba haciendo daño sino era lo que estaba adentro y estábamos hablando de todas estas cosas y se recuerda que hablamos de la doctrina de Balaam que hablamos de la doctrina de Balaam que la doctrina de Balaam es aquella que en una ocasión cuando vamos al antiguo testamento Balaam le habla de Balaam y le dice que no se lo dice de una forma directa pero se lo se lo presenta como un método de consejo y le dice si es un profeta le dice bueno si quieres traer la victoria de Israel sencillo según se lo y reirita con la número de mamonita ¿se recuerda hablamos de eso? aquí se recuerda vamos a pedir un problema amén entonces pues se introdujo un método de seducción en el cual estas mujeres seducieron a los hombres de Dios y así pues usted sabe lo que sucedió se mezclaron y al mezclarse se mezclan religiones y empezaron a caer esas religiones de cosas paganas dentro de la iglesia y el señor las reprende y le dice tengo unas pocas cosas contra ti que tienen amigos que retienen la doctrina de Barajá que enseña a Barajá a poner tropezos que los hijos tibra él a poner cosas sacrificadas a los hijos y a cometer su comunicación y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas se recuerda que esta doctrina de los nicolaitas los nicolaitas eran los que querían introducir la política dentro de la iglesia se recuerda que era antes ¿verdad que sí? estoy importante que usted no se va por lo que vamos a hablar hoy y pues también estamos en el otro problema de la iglesia de perna porque la política que se tiene que cuidar es la iglesia porque la política no puede mezclarse con la cosa de Dios y no quiero atacar no quiero acusar pero si hay algo que me hereda y motiva a la iglesia universada hoy en día es la mezcla de la política usted va a entender la mezcla de la política con lo que es Dios y a Dios no va a ganar amén así que todo esto nos lleva a que la iglesia de perna la verdad fue desde el 313 hasta el 590 después de Cristo ahora que llegamos a la iglesia que vamos a hablar de hoy y es la iglesia de la iglesia de la iglesia busque la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 verso 18 la iglesia de la iglesia de la iglesia esa es la iglesia que vamos a estudiar en el día de hoy Apocalipsis capítulo 2 cuando lo que le dicen verso 18 ahí está la pantalla aleluya esta iglesia vamos a aprender con la realidad de la lectura a esta palabra para después entrar en cada uno de los versos y ir aprendiendo acerca de esto dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén y explica al ángel de la iglesia de la iglesia el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semenantes al pronóstico unido dice esto yo colpo tus obras y amor y fe servicio y tu paciencia y que tus obras postre las son más que las primeras pero tengo más pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer de saber que se dice profetiza enseña y se educa a misiervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le da los tiempos para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación es aquí yo la arrobo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera si no se arrepiente de las obras de ella y a sus hijos de la muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que cubriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestra obra verso 24 pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no impondré otra carga pero lo que tienes o lo que tenéis prendedlo hasta que yo venga al que me encierre y guardar en mi obra hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vas de hierro y serán quebradas como vaso de alfared como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ahora usted sabe que hablamos de todas estas iglesias y explicamos el significado de cada uno de ellos ahora tira a tira significa es un significado conocido en español de heroína sacrificio incansado oiga a ver tira a tira significa sacrificio incansado y esta iglesia cubre desde 590 hasta el año 1517 cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Luis Tercer y más adelante voy a estar explicando un poquito de esto de todas ciudades mencionadas de Bajo Cali si tira era la ciudad más pequeña de toda la iglesia o sea de las siete iglesias que el señor selecciona para dar el mensaje tira era la más pequeña sin embargo era una geográficamente estratégica que estaba estratégicamente geográficamente hablando porque se encontraba en el medio era la puerta hacia la otra iglesia ahora pero es la que el señor le diría que acá estaba muy interesante es la más pequeña pero es la que el señor le diría que acá estaba en la era una ciudad rica en el comercio era famosa por sus telas de púrpura ahora esto lo vemos en hecho 16 capítulo capítulo 16 verso 14 cuando hay una mujer que no sé si está leyendo esta historia que se llama Lidia que habla con Pablo y Sida y es una mujer que se encargaba de vender telas de púrpura no sé si alguien habla de esa historia pero eso confirma el comercio que existía en Tiatira ahora que vamos a aprender acerca de la iglesia de Tiatira y yo le voy a dar tu oportunidad para que usted hable este pie para que yo le damos un refresco en un momento de introducción introduciendo la iglesia aprenderemos cual era la situación de la iglesia de Tiatira primero quien era Isabel segundo tercero que enseñaba cuarto que quieren decir las promesas que se le hace a la iglesia de Tiatira ahora vamos al verso 18 Apocalipsis capítulo 2 verso 18 aquí es que vamos a entrar Apocalipsis capítulo 18 perdón capítulo 2 verso 18 Aleluya ahí está dice quien escribe al amo en la iglesia de Tiatira el hijo de Dios el que tiene los ojos como llama después usted se recuerda y si usted mira la y comienza que le daba otra carta el señor siempre comienza un mensaje identificándose se recuerda que hablamos en una de ellas no recuerdo exactamente el cuerpo de las tres anteriores pero en una de ellas habla de su lengua como espada se recuerda que es eso siempre trae un significado o se compara metatóricamente de una manera y a mi me da pensar que antes de empezar él tiene que respetar quien es el que está dando el mensaje ahora cuando usted ha escribido una carta oiga bien cuando usted ha escribido una carta usted usted se ha dado cuenta que al final cuando ya está terminando usted le pone la firma pues yo pienso y esta es mi opinión personal la opinión personal de Andrés que el señor utilizaba este método porque cuando tú buscas en la biblia estas maneras de las cuales él se introducía están anteriormente escritas en la palabra de Dios y yo creo que el señor esta era la firma del señor para autentizar que él era el que estaba ataliendo el mensaje va conmigo amén ahora él empieza diciendo el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego ¿qué significa esto? bueno sencillo alguien que tiene los ojos como llama de fuego no dé entender que sus ojos penetran hasta lo más profundo y que él dice si estaba en los ojos del Dios ¿qué le está diciendo el señor de la palabra de este mensaje? ustedes están en mi corazón y yo tengo los ojos puestos sobre ustedes a ver y me sigue diciendo y pies semejantes al bronce durmido dice ahora ¿por qué pies semejantes al bronce durmido? ahora la ciudad de Tira Tira como ustedes tienen en el comercio era rica en bronce o sea el señor utiliza de una forma que suele relacionar al ingreso que la iglesia se relacione con él de la manera que él está hablando no solamente esto sino cuando vamos a Daniel cuando él recibe la misión él ve unos pies de bronce cuando tú vas a la palabra y comparas lo de la manera que se presenta siempre vas a encontrarlo en otra parte de la palabra me va siguiendo ahora él se presenta a la iglesia y le dice en el 19 yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras posteras son más que la primera cuando tú lees porque es lo que te da de entender a ti cuando tú estás leyendo esto que me levanta la mano y me explica que te da de entender que el señor le dice oye tu obra tu amor tu fe porque se recuerda que la iglesia de Jefferson el problema era que había dejado el primer amor o sea ya no había amor pero esta tiene amor tiene fe tiene obra tiene servicio tiene paciencia y que las obras posteras son incluso mayores que las primeras en la guerra o la hora a veces como empezó no fue todo como que de cayendo pero esta como empezó no fue en un momento ahora alguien que me explique que te da a entender de esta iglesia cuando tú de este beso alguien que le diga y la muerte o que traiga su punto acerca de esto alguien según lo que estamos leyendo que esta iglesia era una iglesia que desde el punto de vista si miramos lo que está escrito los primeros los primeros versos claro nos da a entender que es una iglesia que está cumpliendo con lo que la palabra le está exigiendo que está que es una iglesia que que prácticamente está cumpliendo porque porque está en aumento lo que lo que el señor le pide a la iglesia es decir no decayó no decayó sino que está en aumento así que si lo vemos desde el punto de vista hasta ahí que es una iglesia tremenda y si usted mira la iglesia usted no va a entender que es una iglesia que practica lo que dice Galatas 5 que tiene los frutos de la esquina y eso es uno de los requisitos para ser una buena iglesia tener los frutos de la esquina y cuando la iglesia no me refiero al texto no me refiero a la iglesia es una iglesia que tenía los frutos de la esquina ahora sigue leyendo en el verso 20 y aquí es que vamos a yo quiero que usted traiga su opinión sobre esto porque de eso se trata que usted traiga su duda si yo tengo alguna cosa que no le entiendo usted también la puede aportar y todo va a aprender mira lo que dice el 20 el señor le da en 19 lo que está haciendo bien le dice oye tú le tienes unos buenos frutos que le tienes unos frutos de la esquina pero mira lo que dice el 20 pero tengo unas pocas cosas contra mí que oleras subraya esa palabra toleras toleras que esa mujer de esa vez que se dice profetiza dice profetiza tu raiva y en este versículo que me voy a detrás de un poco enseña y se busca a mis cielos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los libros toleras a esa mujer de esa vez ahora yo quiero que ustedes entiendan el libro de Apocalipsis es un libro de simbología pero tiene un poder poderoso porque se aplica y esto ya lo hablamos anteriormente que está interesado eso fue la iglesia de eso no eso fue la iglesia de la iglesia no esto hoy en día también aplica a la iglesia de hoy también no porque haya sido de un cierto tiempo significa que no está pasando hoy sigue sucediendo bien ahora cuando habla de la mujer que toleraba a esa mujer de esa vez Juan hacía simbólicamente referencia al nombre de esa vez puede ser no estoy diciendo que no sea cierto para mí en mi opinión personal yo me presenté estas dos cosas yo puedo pensar que puede ser que a mí no me llamaba de esa vez o puede ser que simbólicamente él estaba hablando de la de esa vez en el pasado o sea hay dos opciones pero cuando tú estudias el carácter de esta mujer te vas a dar cuenta que es el mismo carácter de la mujer que estaba en el pasado y vamos a ir a entenderlo y que lo vamos a ir a ir y te voy contigo la palabra ahora esa vez significa arpía y falsa ahora no no tengo que explicar esto porque hoy en día ven una mujer con un poquito de maquillaje esa es una esa vez no hermano y cuando hablo usted se recuerda de esa vez y cuando hablo de esa vez no estoy hablando de un ser femenino oiga bien porque el Señor no se refiere solamente a en corrupción a esto sino que espiritualmente hay unas características que identifican a este ser y operan dentro de la iglesia no es porque sean solo mujeres no también opera porque usted tiene que entender algo los espíritus no tienen sexo esto es un poco profundo pero usted tiene que entenderlo son asexuales no tienen sexo o sea el espíritu de Jezabel puede manipular cualquier ¿me entienden? ahora Jezabel significa altira y falsa y yo quiero leer cuatro características del espíritu de Jezabel según la palabra y según el espejo de la Jezabel en el Antiguo Testamento usted se recuerda de la Jezabel en el Antiguo Testamento amén muy confiante porque era una mujer tremendita que ok vamos a ver eso para que usted lo haya definido pero primero primero característico del espíritu de Jezabel era que era idólatra Jezabel se casa con Acá y cuando se casa con Acá Acá era de Israel era el rey de Israel era el octavo rey de Israel ¿qué sucede? ella con su influencia introduce su ídolo hacia el rey acá era idólatra los padres los introducieron dentro de Israel ella ¿cuáles los introdujo? primera era el 30 idólatra segunda era manipuladora o este espíritu es manipulador usted no se da cuenta que a lo mejor eso lo pasa aquí pero dentro de la iglesia yo he visto tantos espíritus manipuladores y hoy en día se ven estos espíritus incluso en los altars manipulando a convenirse manipulando la palabra de Dios a convenirse incluso manipulando la profecía para obtener algo a cambio este es el espíritu de Jezabel hoy en día un espíritu que manipula por lo general busca este espíritu busca un eslabón débil para dominarlo rechaza la autoridad porque alude a dejarse ir al imprimir todo por Dios este espíritu este espíritu es un espíritu que no le gusta la corrección que no le gusta la corrección que está hallado a través del día usted sabe que a quien que no recibe la corrección o a quien que no le gusta que se le corrija y yo creo que la corrección dentro del templo dentro de la iglesia tiene que venir de sus pastores si usted no le gusta que la corrección venga incluso de sus pastores yo tengo que decir que usted tiene que cuidarse porque usted está aquí pastoreado por un pastor para que le diga que se sabe la oveja cuando va en el cuando va en otra ovejita el pastor es el que está pendiente a que esa oveja no se copiese a que esa oveja no se caiga por el barranco y que tiene que hacer entender el vallado para que o darle con el vallado o con el callado para interesar y decir no te está yendo pero no te está yendo por eso cada vez que el pastor le ve con algo de corrección reciba lo de manera únicamente ¿sabe por qué? porque va a recibir un valor grande el cielo va a hablar de un idioma pero la gente de hoy en día no le gusta la gente de hoy en día se molesta si se recome incluso por su pastor yo puedo entender que una corrección de alguien que no se impuso ningún líder pues a lo mejor puede causar un poco de fricción pero si es un pastor el que te está corriendo por algo agarre el consejo y deje que yo siga trabajando con el consejo ahora la segunda característica es que manicure seame sincero usted no ha visto esta característica de hoy en día dentro de la iglesia mira yo yo vivo de pasado yo creo que yo me he visto un día 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 si mi mamá me llevaba a la iglesia yo me convertía hace 10 años yo me hizo una visita y le entregué mi video de Instagram y si no estaba un poquito de rezo yo no quería saber de Dios pero Dios me dio el lazo y Dios me atrapó su amor de contigo pero hace 10 años yo he aprendido muchas experiencias en los poquitos que yo hubiera visto tanto que si fuera por lo que he visto creo que mi corazón ya se hubiera yo he visto tanta manipulación dentro del pueblo y una persona que está creciendo en el bandero apenas empezando de todo esto trae conclusión en su mente yo me recuerdo cuando yo comencé y empezaba en tanta manipulación y yo decía oh señor ¿cómo te está el interés nacía por ejemplo a Dios y el pueblo el pueblo que se supone que sea de Dios está dando un mal ejemplo a aquel que está creciendo y que está adquiriendo conocimiento en las cosas de Dios y he visto tanta manipulación incluso para el dinero porque todo esto tiene que ver con el dinero también la manipulación incluso porque siga a Dios no voy a decir nombre pero en una ocasión yo creo que yo lo acunté en una ocasión pero en una ocasión para los que no saben yo me recuerdo que yo vine a la iglesia y entré a la oficina de papel porque el pastor me llamó y veo un líder hablando con la persona que iba a pedir diciendo que tenía que recoger dinero y que la pedra se basara en el dinero entonces estas cosas yo las veo y yo digo yo me recuerdo que cuando yo vi eso yo me quedé en un shock y le dije necesito un hogar y me quedó me quedé me quedé me quedé pero estas cosas son ejemplos y digo ejemplos de lo que la iglesia está viviendo hoy en día por eso es que nosotros traemos estas palabras para que usted ya percibido por lo que está viviendo no por lo que sucede aquí porque aquí creemos que hay una iglesia que está fiel y hay una iglesia que está haciendo las cosas como Dios y le digo que se haga pero usted tiene que tener cuidado por lo que le acuerda porque todas estas cosas traen confusión ¿me entienden? ahora segundo y verdad para cerrar con las historias recuerdo que cuando se estaba hablando de la red y el doctor Ricardo le hago a una mujer que sabía que tenía mucho dinero era una mujer muy pudiente y la mujer sacó y hizo un cheque de 22.000 dólares y le entregó lo que tenía en el pastor de la mano y yo yo hablaba dentro de mi iglesia señor yo sé que esa siembra cayó en un lugar que me da toda la vida porque hubo una manipulación aquí y esto Dios no fue el que habló de esta manera y esto es lo que se ve hoy en día y en ese por eso es que es necesario buscarle los ojos y entienda que todo esto está sucediendo hoy por eso es que se le regla esta frase para que usted esté preparado con la palabra de Dios porque le regla con un día si usted no está preparado de la palabra de Dios si usted no sabe nada de esto créeme que usted va a terminar con un día pero gloria a Dios que se le esté enseñando amén amén ahora tercera característica del espíritu de que es controlador le gusta que las cosas se hagan a su manera y si no se hacen se enojan diciendo que no le toman que no le toman impuenta usted no sabe ¿por qué no le toman dentro de la iglesia? ahí hay que incorporar su opinión y cuando no se toman su opinión se toma se va de la iglesia porque dice que no le toman impuenta de parte de Dios que no son sustentables por la palabra aquel que le diga algo que usted sabe que no está sustentado la palabra de Dios no le toman en cuenta porque hoy en día y yo sé de lo que digo que cuando Dios te va a dar un sueño Dios te va a dar por medio de algo específico Dios no te deja confundido pero hay gente que al menos hay gente a mí y me recuerdo uno ve a alguien que me llamó hermano ¿cómo se llama? ay hermano creo que se suena que era una película de hoy porque él no tenía que escribir porque cuando tú veías no tenía nada de sentido sucedió esto sucedió lo otro y sucedió lo otro pero yo te dije ¿quién no sabe qué? voy a orar voy a orar para que no te diga y entender qué es lo que está sucediendo en tu vida porque en verdad no tengo ni idea de lo que está sucediendo no tengo ni idea de qué significa ese sueño llegaste a otro y le dices ah yo tengo respiración para tu sueño porque eso es lo que se ve hoy en día lo que no se sabe es el inventario como se dice por ahí entonces eso es lo que sucede dentro de la iglesia y la profecía oiga bien y la profecía que es lo que estábamos hablando que estaba sucediendo en esta iglesia porque esta mujer se decía ella misma que era profetiza esta mujer se identificaba como profeta pero no es y ser profeta no es cualquier cosa ser profeta no es en todo momento Dios me dice esto si cuidado por las emociones porque yo no trabaja de esa manera si Dios te dice algo te lo dice por la palabra te lo confirma por la palabra pero aquí hoy en día se le ha pegado otra costumbre de utilizar yo me digo como un hombre como algo constante que se repite que se repite que se repite solamente por obtener un beneficio solamente para que digas wow que hombre de Dios wow que mujer de Dios para tener otro beneficio usted sabe lo que estoy hablando manipulando la palabra del señor y por eso es que la iglesia tiene que estar bien el pueblo lo que estaba sucediendo a la iglesia había una mujer llamada Rezabel que estaba manipulando todas las cosas tratando de engañar al pueblo de Dios ahora yo quiero que alguien me busque deuteronomio 18 verso 20 y me lo vea deuteronomio el capítulo 18 verso 20 deuteronomio capítulo 18 verso 20 18 18 verso 20 si alguien no quiere leer lo lee y esto es algo que se tiene que enseñar muchas veces la profecía de estos tiempos que traen una casa exactamente solamente para eso para entender que es profecía de Dios y que es emocionalismo dentro de la gente porque la gente porque la gente porque la gente dice así me digo el Señor y así no sé las cosas mira lo que dice la Padre yo creo que la gente yo creo que la gente yo creo que la gente dice leemos el nombre del Padre y el Espíritu Santo amén el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá oiga eso yo digo que el profeta ese don es uno de los dones es hermoso pero es uno de los dones del que más cuidado uno tiene que tener ¿sabe por qué? porque yo digo que el profeta tiene que vivir de rodillas porque es bien fácil bien fácil uno caer en la emoción de la profecía a la emoción y decir cosas por emoción y entonces eso es demasiado peligroso porque no está hablando en nombre de Dios y entonces lamentablemente a veces el profeta el profeta se deja influenciar por lo que ve alrededor yo te digo que muchas veces nosotros hacemos que el profeta peque ¿sabe por qué? porque nos encantan las profecías y entonces pasamos cuando hay una persona que cuando hay un predicador que Dios puso en profecía que empieza a profetizar hermano la iglesia completa pasa ¿por qué? porque 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 nos gustan las profecías pero nos gustan las profecías de lo bueno que Dios de lo que nos va a bendecir de lo que nos va a dar pero la profecía también habla acerca de cuando nosotros estamos con el pie fuera de los caminos del Señor entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ese don es demasiado peligroso cuando nosotros permitimos ser influenciados por todo lo que vemos y por la gente que está a nuestro alrededor entonces dice dice lo que es muy importante primero que los profetas que no son profetas de verdad los profetas de hoy en día profetizan de acuerdo a lo que ven a todos y un último ejemplo de esto en la Biblia lo vemos cuando Samuel tú un día que muera ¿cuál es eso? si Samuel estaba listo que es un profeta oye bien es un profeta de Dios pero se le dio a llevar por lo que su ojo le mostraba se le dejó llevar por lo fuerte que estaba el muchacho se le dejó llevar por lo hermoso que podía ser un rey que podía era grande alto rubio entonces el tío lo paga en seco antes de que unja el que no es y le dice espérate 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 no 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 tú te estás dejando de llevar por lo que está pidiendo afuera pero yo 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 me pido de lo que está adentro yo me pido de mi corazón y hoy en día tenemos tantos profetas de esta manera organizando de acuerdo a lo que supone y obviamente ustedes saben que el facebook es obra y creo que es parte de la de la casa pasada mira yo conozco amigos que antes de ir a la iglesia se meten en el facebook de la iglesia para investigar que es lo que va a suceder o que es lo que está sucediendo en la iglesia para entonces después cuando llegue a la iglesia empezar a organizar de acuerdo a lo que dio incluso tienen amigos en esa iglesia los llaman y de una manera muy astuta empiezan a hablar buscando información para cuando llegue en un momento y estar en la iglesia dar supuestamente el valor de Dios esto es lo que se vive hoy en día y yo le doy a Dios porque en esta iglesia y en esta iglesia y no me equivoce y en esta iglesia de Dios salida había confesilla atrás se movió una hoja allí una confesilla en la hoja pero aquí si en una iglesia casi no tiene un cuando dice eso en una iglesia yo conocí y yo estaba en ti pero vamos a ver porque vamos a ver Just don't ha en un momento No, aquí hay que decir, pero hay cosas que no le da un sentimiento de la cría, cuando se hace un interior, te hablo solo de una cosa. Pero está en la iglesia, porque viene educado y se vuelve a dar, porque sí. Y yo le digo bien a sus fuerzas. Porque yo soy de los que creo que yo todavía levanto una mirita con el pelito blanco, y a la vida de ti sin conocer, y perdona, para tratar de decir, porque a mí soy de los que creo que la profecía y el humor en el tiempo de Dios. ¿Sabes? Ni la una, ni la otra. Estoy ahí en balance de vida. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me enseña en esta iglesia que todos tienen su miento. Y que cuando Dios utiliza profecía para alguien, Dios no necesita conocer que hoy había iglesia. Dios no, ni siquiera necesita un vaso que le conozca. Dios no, ni siquiera necesita un vaso que le conozca. ¿Usted sabe por todas las cuales las razones que yo le dije, de hecho mi vital, para el cabello en Antiochalco? Porque llegó el momento que siempre quería andar en una casa. Y yo le dije al Señor, esa es una de las razones, ¿sabes qué hay de Señor? Me voy a tratar también. ¿Por qué es que la emoción a veces? y no digo que no sea el nombre de Dios no es el nombre de Dios si Dios tiene el nombre de Dios pero a veces la emoción se mete en el medio y se confunde y terminando hablando palabra que es de Dios Dios tiene una esperanza eso es lo que es sucedido a ella ahora ¿qué es lo que dice el 1 de Tessal? dice este capítulo 5 verso 20 y 21 1 de Tessalonicense capítulo 5 verso 20 y 21 1 de Tessalonicense capítulo 5 verso 20 y 21 oye hermano y hablando de esto estamos en una clase pero hablando de esto yo tenía gente que me llamaba y decía Dios me dijo que tú tienes una palabra para mí y yo oh sí oh tremendo ahora sé yo que Dios utiliza el 1 de Tessalonicense que me dice como si la profecía fuera yo voy allí y saco una Coca-Cola de la maquinita ahora le dice así que está el pueblo primero que lo dice de Tessalonicense capítulo 5 verso 20 y 21 ¿qué dice el 20? hey 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 yo sé que tiene que ver ¿qué es lo que dice? dice estamínenlo todo y quédense con los buenos amén ¿qué dice el 20? eviten toda clase de mal donde quieran lo encuentren es que yo tengo la Biblia católica oh ¿qué me puede decir esto? bueno aquí lo que nos manda es que tenemos que tener cuidado de las cosas que nosotros escuchamos las cosas que nosotros vemos y nos manda a que desechemos lo malo y nos quedemos con lo bueno y el 20 dice eviten la clase de mal donde quieran lo encuentren que tengamos mucha precaución o sea de con quién nos rodeamos qué escuchamos y que o sea que rechacemos aquellas cosas que pueden afectar a nuestra vida espiritual y que no edifiquen nuestra vida y que solamente miremos lo positivo de las cosas Anthony este este versículo 20 muchas veces nosotros lo malinterpretamos ¿sabes por qué? porque dice en la Biblia Reina Valera dice no menosprecie la profecía y nosotros tendemos a tener mucho temor mucho temor de de escudriñar la profecía y la Biblia nos manda a escudriñar la profecía porque ese versículo no nos manda a nosotros a aceptar todo lo que se nos dice porque si fuera así este yo yo no sé donde yo estuviera porque he recibido un montón de profecías que si las paso por la Biblia que las pase cuando las pase por la Biblia le digo no puede ser porque la Biblia dice lo contrario y una 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 profecía tiene que tiene tiene que estar de acuerdo con la Biblia la profecía no puede irse por encima de la Biblia entonces cuando se habla no menosprecie la profecía este tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no lo aceptemos que todo lo que se nos diga en profecía nosotros digamos este es Dios porque muchas veces no no es verdad pero también tenemos que tener cuidado de que a veces la profecía es de Dios y nosotros no también o sea que en eso de la profecía tiene uno como te digo hay que tener mucha sabiduría pero la manera más fácil de saber es pasándola por la Biblia no hay otra manera es pasándola por la Biblia por eso usted siempre tiene que cuando Dios le dé una profecía si usted quiere examinar como dice la palabra y no está mal que examine la profecía que no le dio la Biblia te envía cuando usted vea una palabra usted no no diga no puede no diga lo que puede simplemente examine la palabra y examine de acuerdo lo que Dios ya ha hablado en su vida porque Dios no es un hombre para que mienta dice la palabra y lo que Dios habla en el pasado tiene que cumplir en el presente y en el futuro no cambia no cambia entonces Dios no te va a dar una palabra que te va a cambiar por completo la palabra que Dios dio anteriormente o paréntesis hay veces que hay propósitos que nosotros mismos los dañamos y Dios tiene que escribir una mano de historia eso es otra cosa porque Dios no dijo que el libre la destruye nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nuestras decisiones traen consecuencias y me encanta porque Dios es tan hermoso que Dios no tiene una línea hermosa de nuestra vida esta es la línea de tu vida y nuestras decisiones hacen esta línea así y después Dios tiene que llegar arreglando lo que yo mañé y Dios es tan hermoso que no se queja Dios llega y pues va así y le pone así nuevamente Dios es tan hermoso que no nos molesta volver a ser algo poderoso por ti que tus consecuencias te llevaron a hacer cosas que a lo mejor ni te arrepientes Dios te dice yo sigo haciendo y hago una nueva historia de tu vida porque si hay algo que Dios tiene que es misericordioso y me encanta la manera en que yo he trabajado que nosotros dañamos los planes a veces y Dios viene otra vez como un padre nos regana pero nos da el consejo y nos introduce nuevamente en el propósito que Él tiene para nosotros pero vamos a ver ahora dos cosas dos cosas que hacía Jezabel era que enseñaba y seducía enseñar cuando tú buscas en el edicionario que está en español la dice comunicar conocimientos ideas experiencias habilidades o hábitos a una persona que no lo tiene seducir es hacer que otra persona se sienta traída o enamorada de ella utilizando los recursos necesarios para ello ahora yo le explico a usted que el Apocalipsis es un libro en su mayoría simbólico ahora yo soy de los que creemos que cuando se refiere a que su ornicaban o estaban en el aspecto físico pero también en el aspecto espiritual ahí hay que espallar y voy con esto porque cuando tú estudias la historia en el curso de la iglesia del Yadía fue el tiempo donde la iglesia universal que usted sabe lo que me refiero trató de enseñar la doctrina salvo siempre salvo ¿me va a ir entendiendo? de que no importa lo que usted hiciera siempre usted se diga salve porque ya Dios te salvó o sea que la salvación no se pierde y mi iglesia universal en este concurso de tiempo del 590 hasta 14400 hasta 1517 se encargó de enseñar esto aquí estamos con los brazos abiertos puedes hacer lo que sea pero Dios te siga más sí no te siga más pero no ha despejado lo que estaba haciendo y hay una exigencia que Dios enseña para poder llegar al cielo por eso fue que un hombre llamado Martín Dutero un espíritu de él yo no voy a hablar de esto un hombre Martín Dutero hizo 95 investigaciones aprobando lo que hoy nosotros estamos fundados que es la palabra primero pero una investigación sólida ¿sabe lo que hizo? se lo pegó en la catedral de la iglesia universal lo clavó esas 95 desde ahí ustedes le dió otra cara ustedes están mal y con evidencia no voy a entrar ni en eso si usted usted le da el rendimiento de él en el rendimiento de 17 ahora cuando hablo de que la iglesia fornicaba no se limitaba solamente al acto físico sino al acto espiritual que introducía o como esta mujer de esa área introducía otra cosa usted no se ha dado cuenta cuando usted estudie porque dije al principio que no hay hacer sentir más a nadie me estoy tirando la lengua y hacer esto es palabra de Dios pero cuando usted estudie este curso de vida usted sabe cuantas adoraciones hay a otra cosa o a otro santo en iglesia universal que pueden entrar y se pueden notificar en este lugar como que era la comunicación porque estaban presionando a la verdadera y a Jesucristo o sea la evidencia clara de que había una comunicación espiritual porque en vez de adorar a Jesús estábamos adorando a otro allá otro hombre allá otro santo por eso es que se ve claro que esto era lo que estaba sucediendo que si en el arco físico a lo mejor sí pero en el arco espiritual más todavía en este tiempo era lo que estaba hablando de la palabra por eso usted tiene que entender porque siempre tiene que colocar en el primer lugar a Dios si usted quiere adorar algo sea Dios si usted quiere tener un primer lugar en su vida sea Dios ¿sabe por qué? porque cuando usted haga eso usted va a tener los cielos abiertos a su favor esta iglesia había permitido que esta que se le decía profetiza empezara a enseñar estas doctrinas de que tú podías hacer lo que sea tú podías predicar tú podías traer otros dioses tú podías adorar lo que sea y tú seguías estando bien delante de la presencia de Dios ahora la iglesia toleraba oye bien esa era una de las cosas que dice en el verso 20 de la conferencia 2 la iglesia toleraba esto no había nadie que se levantara como hombre y mujer de Dios a parar en seco esto que estaba sucediendo ahora te digo algo la profecía cuando usted va a dar la palabra usted va a ver más profecía no de bendición la mayoría de las profecías establecidas por la Biblia fueron palabras de reprensión pero hoy en día la palabra de reprensión ya está extinta y la bendición es la que permea el ambiente pero cuando Dios por eso por eso yo no soy perfecto y yo soy perfecto cuando Dios me regaña porque yo estoy sumamente seguro cuando Dios me regaña porque yo soy perfecto y cuando hay una palabra que viene con conexión la mayoría de la gente no la acepta pero te digo algo esa palabra tiene un 90% 100% de que viene de mi vida de parte de Dios ¿sabes por qué? porque cuando tú vas a la Biblia todas las palabras de reprensión que hay superan las palabras de que veo cielo abierto veo bendición veo dinero no si Dios te va a profetizar algo es para que tú entiendas que a lo mejor te despidaste un poquito del camino pero que te quede introducir nuevamente por el camino abierto que te estaba tomando un poquito que te estabas torciendo un poquito pero Dios dice no tranquilo que esto lo vamos a hacer yo voy a regalar las puertas contigo y Dios empieza a hablarte y Dios empieza a decirte no estás haciendo esto mal estás haciendo lo mal ¿para qué no te dice lo que estás haciendo mal? sencillo para que tú lo dejes de hacer y cuando lo dejes de hacer vuelvas a interesarte y agarrar la forma que el maestro quiere dejarte por eso si Dios te regaña si Dios te doy una profecía que no resultó porque vino con regresión aprende a recibir esa profecía del reto de Dios y usted ve hoy en día la profecía que permea en el ambiente y la bendición pero cuando tú buscas la palabra estamos diciendo que esta es la profecía más entera cuando tú buscas la palabra si hubiera palabras de bendición si no hubiera pero yo te aseguro que el porciento de la palabra de corrección como una profecía está por encima de la que fue la bendición y hoy en día se ha introducido esta se puede decir que saber este modo operando dentro de la iglesia de que la profecía solamente es profecía de bendición dar 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 lo que te dice Señor vamos a seguir ahora que viene y amén amén de Dios y la persona la ponga en duda y diga diga cosas negativas de esa profecía que le pueda habrá 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 hay una palabra en la Biblia que habla de ello ¿no? que nosotros haciendo eso podemos caer en el armazenio claro entonces puede haber consecuencias y a veces las personas cuando esto sucede no se no 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 entienden que lo que están haciendo puede traer consecuencias a su vida exactamente también la Biblia dice que si tú quieres parar para alguien y tú no vas a la palabra también lo dice no bueno sobre el que recibe y sobre el que la da si tú tienes una palabra de profecía pero si tú tienes una palabra que no se pone en la profecía la profecía pero si tú tienes una palabra sobre la palabra de alguien que dice la palabra de alguien que no me recuerdo exactamente el capítulo pero dice que esa sangre vendrá sobre ti porque si le sucede algo a la persona y Dios te lo hubiera revelado para que tú te digas el warning el aviso de que algo lo ha venido que algo estaba mal y tú te callaste y la persona a lo mejor ya no está esa sangre será encarnada sobre ti dice la palabra todo sobre la persona y sobre el profeta por eso en cada vida dice y establece examinarlo todo pero mira también no puede ser la profecía no me lo ofrece el que le dice el que la recibe pero no me lo ofrece el que no le da la profecía también porque de que hay profetas hay profetas claro que lo hay pero hoy en día pues se ha cambiado el concepto profeta de una manera porque es un título también hay otra cosa que tenemos que tener cuidado de Anthony es que yo siempre he dicho que para como te diría cuando se da una profecía y se avergüenza la persona delante de de una congregación delante de mucha gente yo siempre digo que Dios no no mire antes de ser una cosa como esa Dios da unas oportunidades tremendas porque yo en mi en mi caminar cristiano he visto muchas cosas y yo vi una persona que de verdad que Dios le hablaba le hablaba y le hablaba este y con todo este en una ocasión Dios le 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 no le habló ella le habló a su mamá y yo recuerdo que estábamos en un en un culto y esa persona Dios la utilizó y fue y le habló en secreto se escuchaba solamente el murmullo de lo que ella estaba diciendo Dios la usó de esa manera no la usó este para 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 avergonzarla delante de todo el mundo ahora de que Dios muchas veces lo tiene que hacer porque ya la gente la gente pues abusa demasiado de mucho y hace otra cosa pero primero da unas oportunidades extraordinarias exacto hay un punto que Dios traba para contigo individualmente y Dios te ama individualmente que siga hablando individualmente que siga hablando individualmente y Dios busca la forma de que tú entiendas el que sabes por el cual es que está dando yo sé de mucho que en ocasiones recibieron una profecía en secreto como tú dices en el oído y Dios se la dijo tantas veces que lo oí por dentro de la profeta que llegó el público que se lo oí en público y sabes que Dios nunca cambió cuando Dios se lo dice en secreto pero cuando se lo dio en público ahí cambió ahora soy de los que creo que Dios trabaja en las distintas con todo el mundo ahora Dios no va a negociar a alguien en la frente de todo el mundo si hay si hay una profecía que hace que una persona si hay una profecía para mí en mi opinión que aleja a una persona porque se trató de una manera que no se le iba a trabajar yo creo que esa profecía hay que cumplir porque Dios lo que quiere es que nos acerques a él Dios no quiere que te vaya al mundo por medio de una profecía que te dio si a él es lo que va a hacer la profecía es aceptarte que la diga a Dios por eso es que hay que ser abierto de que hay personas que por más que no le hablan nunca entienden la taiga que son pero no la expresión cabezones no entienden lo que Dios le dice Dios se lo sigue diciendo y hay una cosa que tiene que suceder para que el juez se pinta la profecía es otra cosa ahora seguimos que ya vamos creo que quedan sus dos minutos ahora si hay algo de lo que saber en el tiempo antiguo para que usted entienda este espíritu manipuló atrás de tal manera que si usted va a 1 de reyes que voy a ir ahora pero en 1 de reyes capítulo 22 usted ve la historia de acá en la viña de la viña de la viña que estaba cerca de su palacio pues la mujer si la que tenía que era con el quitar ya saben como tenía este espíritu de manipulación en una ocasión cuando acá tiene el quitar porque el nador no le dio su viña le dice ¿qué te sucede? cuando le pregunte y le explica lo que sucedió salgo de pie y le dice no te preocupes tú no eres el rey tú no eres el rey que te trae tú no eres el rey que te trae ve como manipuló la situación y terminó enviando a alguien para que matara a la voz para que la viña pasara a ser la viña del rey o sea el espíritu de esta mujer o de este espíritu que voy a poner de sexo ¿verdad? este espíritu que se pasea es un espíritu que busca manipular todo lo que está sobre el rey y mire lo que dice en el 21 no voy a ir a ir a ir rápido ya lo que era su premio en el 21 dice y le he dado tiempo para que se arrepienta y le dio tiempo para que se arrepienta mire que en el oído de Dios que Dios nos da tiempo por más malos que seamos Dios nos sigue dando oportunidades de arrepentimiento y usted en una oca en la iglesia o lo que hace así amado siempre dice lo mismo Dios le dio tiempo de arrepentirse ahora sigue diciendo pero no quiere arrepentirse de su fornicación es aquí no la roja en cama en gran tribulación a lo que como ella no se arrepiente de la pobre de ella y a su tío en el momento y todas las iglesias sabrán que soy el que escurriña la mente y el corazón y oraré a cada uno según vuestra forma Dios le dio tiempo para arrepentirse el llamado de arrepentimiento a Isabel fue a Isabel no fue a la iglesia fue a la mujer que estaba haciendo las cosas mal fue a eso pero ella no puso su disposición para dejar el pecado ahora voy a decir que él nos añade juicio sobre él sobre los otros pero hay una promesa pero a vosotros los que están en diapia cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de sacaná yo lo digo no impondré otra calle a la iglesia no es porque sí nada más simplemente retengan lo que tiene pero lo que tiene retenenlo hasta que yo venga al que vencía y guardar mi obra hasta el fin yo le daré autoridad sobre naciones y la dignidad con bala de hierro según que bala como el padero como vaso del padero como yo también la he recibido de mi padre ¿por qué le hace esta promesa? cuando te va al salmo 2 que es un verso mesiánico el salmo 2 verso 8 y 9 dice pídame y le daré coherencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los que levantarás con bala de hierro como vasija del padero lo que me gustará mira lo que dice el 28 y le daré la estrella de la mañana ¿quién es la estrella de la mañana? Jesús Jesús Cristo y yo Jesús he enviado mi ámbel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia yo soy la raíz y el linaje de la estrella del infanteciente de la mañana de la mañana en la boca dice capítulo 22 verso 16 verso 22 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia así que hasta aquí mi parte Dios le diga mi iglesia aleluya 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 gracias